hola hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches no se quiera ver en el vídeo bienvenido en la clase número 13 les saluda a su profesor y por su computación vamos ahora a ver chicos en la clase número 13 que se basa en lo que es en visual basic o visual estudio hoy vamos a conocer en este programita los elementos que se va a utilizar en la programación pero antes de ello vamos a poner primero que viene a ser la parte de visual base o visualmente a ver mira es un lenguaje de programación de propósito general quiere decir que se puede generar diversos tipos de programas con otras palabras es un programa para crear programas pero se le dice como visual base un tipo de lenguaje ya un tipo de lenguaje y visual es punto bien es el programa de acá en ese programa y su lenguaje se llama visual base punto net ok esas acciones nos permite crear diferentes este cosas aplicaciones sistemas programas para computadora para tablet o teléfono celular a ver lo que dice algo muy importante para programar con este lenguaje se puede utilizar el entorno de software integrado de Microsoft Visual Studio ok también se puede aplicar de Excel pero sugiero que utilicen esta aplicación de Visual Studio hay muchas versiones en realidad de Microsoft Visual Studio 10, 2018 hay muchas versiones yo le voy a pasar una versión básica que es este tipo express para que puedan trabajar sin ningún problema ya porque la versión es actual y pesa demasiado requiere bastante recursos en la computadora al igual que todos los lenguajes de programación basadas en net los programas escrito por el código o el lenguaje visual base ok requiere un framework eso quiere decir que necesita archivos adicionales para que pueda trabajar archivos adicionales pero que puede ejecutar los códigos que vamos a generar o para que puedas trabajar sin ningún problema al momento de instalar el programa de Visual Studio bien acá en los tipos de aplicaciones que se puede crear en Visual Basic son dos puntos importantes miren aplicación de consola que quiere decir básicamente es una computadora es una programación básica de entrada y salida nada más también tenemos aplicaciones para escritorio para computadoras celulares lo cual también se aplica en la parte de la página web acá hay una cosa importante mira si queremos hacer un sistema un programa para computadora obviamente la extensión debe ser punto exe si queremos crear una aplicación combinado con html para que funcione una página web también se trabaja de esta manera ok 2 puntos importantes en el punto de visual base bien en cuanto a las instrucciones básicas que me muestra en la parte del programa de Visual Studio o el lenguaje de programación visual beige y básicamente son cinco ya la primera de abrir line que permite ingresos de datos el cura y plan que permite mostrar una cadena de texto el título permite establecer un título que se va a mostrar en la barra de título de la consola eso lo vamos a hacer posiblemente en el programa para que se entienda mejor lo mismo caminar con sólo el case permite leer la tecla sólo que vamos a escribir va a leer consola friar nos permite digamos eliminar la información mostrar en pantalla con cuatro instrucciones básicas pero la última sería bien a ver vamos a trabajar junto con la versión de visual studio 2010 visual basic ya vamos a conocer el entorno y vamos a aplicar una consola básica ya primero vamos a ver el entorno de ese programa tenemos las listas de menú las herramientas que están a la izquierda el área de diseño de esa programar también tenemos los errores de mensajes básicamente sale cuando ejecutó para para compilar la los códigos tenemos un panel de propiedades que está en la parte derecha y finalmente tenemos los archivos los proyectos lo primero que vamos a hacer al momento de instalar la aplicación de visual studio vamos a crear un nuevo documento bien le voy a pasar un link alumnos para que ustedes carguen en este programita un express que no pesa mucho para que puedan trajer en cualquier computadora ya no está pasando las versiones actuales porque pesa demasiado bien para entrar bajando dice descarga que termine de hacer la descarga nada más hay que tener un poco de paciencia eso va a temer mucho de la velocidad de su internet va a ir variando desde ese punto ya esperamos nada más bien acá está descargando mira bueno yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado una vez que terminas en la descarga seguramente tienen que irse ustedes al panel de descargas de descargas bueno yo lo tengo ya guardado en otro archivo tengo también se ve que lo descarga ya anteriormente y te va a salir así abren dice instalador de visual bc express son expreses se puede decir como un portable ya se necesita hacer otras configuraciones en cambio los lo que son en programa está estable te va a pesar más y te va a pedir algunos recursos adicionales abrimos esta carpeta que es el comprimido acá dice setup cierto ingresamos donde dice setup doble clic y acá hay una licencia también si quieren abrir esperemos a que termine de hacer la extracción de este archivo bien ya terminamos en la parte de la extracción esperamos un momento nada más ponemos acá si sale un mensaje ponemos sí vamos a ver la licencia también hay una licencia que vamos a abrirlo hay un código creo más que todo es solamente se hizo no eso no vamos a tocarle ya así que esperar nomás que termine mire en la parte inferior está está realizando la instalación la extracción primero para luego posiblemente hacer la instalación esperamos un momento nada más ponemos acepto la información next acepto la licencia y determinada de condiciones next next instalar y esperamos a que termine ser instalación sobre que esperan a más de repente te pide algunas aplicaciones adicionales por defecto lo va a descargar bien una vez que terminó ya está podemos salir nada más ya se terminó la instalación así es que vamos a buscar de la ficha inicio voy a buscar visual visual y acá está mira el visual express tarde un poquito de instalarse pero hay que tener mucha paciencia pero va a funcionar ya abrimos y esperamos un momento esperamos nada más que termine de hacer su carga bien esto viene a ser la parte de visual estudio 2010 ya visual estudio le he puesto esta versión ok entonces vamos a poner lo siguiente ya archivo ponemos nuevo al poner nuevo me va a pedir las opciones mira acá tiene varias opciones varias herramientas con formulario para aplicación con librerías para aplicaciones vamos a hacer console application ya seleccione esto de acá y vean que acá me va a cargar la siguiente ventana recuerden el entorno de visual estudio viene a ser la siguiente manera cierto en la frente de las fichas en la parte izquierda están las herramientas esto va a depender mucho de las herramientas que vamos a utilizar como te uso una aplicación de consola no sale ninguno pero si yo creara una aplicación así vamos a crearlo nuevo vamos a ver un lado de windows con formularios vean ahí va a cambiar totalmente el entorno ser bien básicamente las herramientas que se va a utilizar con separar y vean que acá están las herramientas que acá están las herramientas que se puede utilizar posteriormente miren o en todo caso puedo poner acá no en ventana no restablecer ponemos y y acá están las herramientas todas las herramientas necesarias que se puede utilizar para diseñar algún formulario acá tenemos el panel de crédito donde está ubicada la ubicación donde se va a guardar y todo eso acá están las propiedades ok así que vamos a iniciar utilizando una consola ya espero que haya instalado todo esto hay que tener un poco de paciencia para esto ok espero que funcione en todo caso en el tiempo el chat si no funciona ya ponemos consola a ver lo que había mencionado dos puntos importantes acerca de eso miren sobre ese punto para poder visualizar dice console write permite ingresar una línea de texto de la aplicación consola y esto es para leer entonces por ahí podemos hacer un ejemplo por lo que tengan en cuenta y puedan visualizar de cómo funciona esta aplicación de acá entonces vamos a visual está acá mira dice submain en sub vamos a poner acá consola pero para que sea acá es básicamente de entrada y salida ya solamente para probar así que vamos a poner consola siempre empieza con console o console ponemos la opción donde dice punto write line ponemos ahí para escribir con línea write es sin un salto de línea y guarda line con un salto de línea ya doble clic y ahí vamos a poner entre comillas o vamos a poner un enter ahí porque si no no va a salir ya ponemos paréntesis y ponemos entre comillas por ejemplo bienvenido vamos a poner también venido al bienvenido al mundo de la programación por ejemplo por famoso hola mundo que no nos propone cierro comillas en paréntesis impresionante vamos a ejecutar si funciona va a salir una ventana de usted que se lo automáticamente y desapareció cierto porque solamente vamos escribiendo es entonces ahí puedo agregar algo adicional mira para que se mantenga un tiempo voy a poner la opción donde dice acá haz un enter al final voy a hacer un enter y voy a poner igual console en el tabulador con el punto voy a poner read ok read line para que lea esto genera como un efecto de pause ok entonces ahí lo voy a dejar y voy a ejecutar ahora vamos a ver como si estuviera pidiendo una solicitud miren ahí está es como si ingresar algo ves mira no porque no no es muy bien me encanta por ejemplo ya está y genera automáticamente chicos eso es solamente una prueba de cómo funciona lo que es la consola en visual studio con los códigos de visual beige ok chicos espero que por favor me instalen cualquier cosa me queden por el chat y tienen mi número en la plataforma para poder darle con la instalación para la siguiente clase ya vamos a ver la parte de la las operaciones con con las variables y todo ello ok no se olviden también por favor queridos alumnos en realizar esta ficha activa que le voy a pasar me responden estas tres primeras a ver a b c d hasta la e me tienen que responder la primera pregunta de la segunda ficha también me tienen que responder y acá en la última me tienen que ustedes investigar cuáles son los lenguajes de programación de visual studio ya tienen que desarrollar acá investigar y en la dos y la tres de acuerdo chicos la única tarea sería instalar el programa ya ya se suele dar un ejemplo nada más instalar el programa que funcione y desarrollar la ficha de actividad ok queridos alumnos cuida mucho hasta la siguiente clase bye bye